MOTOTIME Segundo bloque de Mototime y como hemos prometido, este es un programa de protagonistas Vamos a poner el énfasis en todos aquellos que hicieron este campeonato Bien, y estamos con el pequeño gran campeón del 2011 aquí en la categoría Menores B, Ramiro López Bueno, contame Ramiro, ¿estás contento? Sí, muy contento y nada, me gustó el circuito y estuvo bueno el campeonato y estar corriendo todo el año ¿Te ha gustado cómo se ha hecho el campeonato, las carreras, has logrado muy buenos resultados en cada una y a la vez te has divertido un montón, ¿no es cierto? Sí, y estuvo divertido competir contra mis amigos y me divertí en el año Contale a la gente cuántos años tenés Tengo 12 años ¿Y desde qué edad estás compitiendo o qué edad andas en moto? Ando de los 3 años y medio, mi papá me había puesto en una ruedita a la costada de la moto y desde ahí ando Así que empezaste por tu papá Sí ¿Te gustan las motos a tu papá? Sí, un montón Un montón, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Seguir acá corriendo en moto en el Enduro? Sí, y ya vamos a ver cómo va el año que viene ¿Te gustó la carrera de hoy? Sí, estuvo bueno, a pesar de que me caí una vez ¿Una vez te caíste? Bueno, pero no significa nada ¿Te levantás y seguís? Sí Bueno, te felicitamos mucho, has sido uno de los grandes pilotos de este campeonato Así que desde Mototime y para toda la gente del Enduro y de Córdoba Un saludo muy grande y una felicitación por este título Bueno, gracias Quiero me dar un saludo a mi papá Y a los chicos del negocio Y nada más, a mi familia Bueno, me imagino que muy contento por este título logrado Que te ha costado mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí Muchos nervios Con dolor de panza Con un millón de cosas Y contento Porque gracias a los que terminan el campeonato No pasó nada Y bueno, muy feliz Pablo compitió en principiantes Y bueno, tuvo un año muy regular Donde lograste siempre importantes puntos en todas las carreras Y eso sin duda te dio el margen necesario Como para llegar a esta última fecha Con alguna ventaja Que para saber administrarla Sí, exactamente No había ganado No gané ninguna carrera Pero la constancia me hizo que gane el campeonato Sin embargo saliste a competirla Desde el vamos a la carrera A arriesgar porque terminaste en segundo lugar Sí, sí, salí a competir Pero cuidando tampoco Sin arriesgar a pegarme un golpe fuerte Porque era un circuito rápido ¿Qué sensación te dejó esta competencia Aquí en Armas Fuertes Este cierre de campeonato? Lindo, lindo Muy lindo el lugar Y me encantó Todo hermoso Y los planes a futuro para el año que viene ¿Qué idea tenés? Aunque ahora hay que festejar, ¿no es cierto? Pero ¿qué idea tenés? O si tenés alguna idea para el año próximo De momento es pasar a promocional Y entrenar con Portita Que siempre traemos juntos Y ver ahí cómo andamos En promo ¿Qué pasaremos ahí? Bueno, te felicitamos de Mototime Seguramente el ambiente del Enduro Has tenido un año exitoso Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Así que muy merecido este título Y esperemos que el año que viene Sigan llegando los buenos resultados Y las buenas performances Bueno, muchas gracias Mariano Y quería agradecerles a ustedes Todo el apoyo que le dan al Enduro Y es muy lindo lo que hacen Siempre espero el día martes Para verlo A ver la carrera y todo eso Es muy bueno lo que hacen Bien, y estamos con uno de los nuevos campeones Desde 2011 En la categoría Enduro Sport Una categoría que se inició el año pasado Tuvo una definición espectacular En esa temporada Y este año no ha sido menos En la última fecha Noé Garay ha sido uno de los líderes Durante gran parte del año Y finalmente pudiste coronar Tu gran trabajo con el título Sí, por suerte Fue una muy buena temporada Tuve mis altibajos Más que todo en las últimas carreras Pero bueno Siempre haciendo lo mejor posible Trataba de hacer lo mejor posible En las carreras Y bueno Ahora en esta última Por suerte me fue muy bien Salí primero Así que Pude ganar el campeonato Llegaste con una ventaja Que tenías que administrarla Que tenías que saber administrarla Porque tenías rivales Que te persiguieron durante todo el año Queriendo te dar alcance Y bueno Te salieron redonditos todos Para poder lograr Esta corona Sí, la verdad Que los rivales Eran muy buenos Ninguno le aflojaba Ninguno quedaba atrás Siempre estábamos peleando el puesto Así que Peleando hasta Hasta la última carrera Sin ningún tipo de ventaja ¿Qué te pareció La competencia Aquí en el Más Fuerte El cierre de año? Me gustó mucho Un circuito muy rápido Al estilo De los que me gustan a mí Y la verdad Que muy bien Me pareció todo Muy, muy linda carrera Bueno, este año Terminando el año Con un subcampeonato Que la verdad Que creo que es bueno Fue un subcampeonato Porque en la última fecha Tampoco no pude asistir Por otro problema Más de salud Pero bueno De todas formas David se lo tiene bien Merecido al campeonato Porque trabajó mucho Y va a dar mis felicitaciones Para él Te encontraste con un David Oliva Que realmente estuvo Muy inspirado Y trabajó muchísimo Por este título Sabemos que en la Master A Hay muy buenos pilotos Vos sos uno de ellos Sin ningún lugar a duda Y eso es lo que Precisamente realza La lucha Y los títulos Que se consiguen En esta categoría Sí, yo creo que La categoría Tuvo áspera todo el año A nadie Le fue fácil ganar nada Cada puesto Se peleó Hasta el último Y bueno Aparte Porque son todas Personas Muy buenas personas Caballeros en la pista La mayoría Por ahí aparecen Algunas excepciones Pero no Muy bien El balance Creo que del año Fue buenísimo Hemos tenido carreras Muy buenas Con clubes Que se han puesto Realmente a trabajar Y a bocado Que han tenido Muy buenas fechas Esta es una de ellas Con un lindo cierre de año Así que Bueno Muy contentos Finalmente Negro Privilegiaste Y pudiste Quedarte con el título El primero Oficial en tu carrera ¿No? Así es Como dijiste Fue una puja muy intensa Durante todo el año Con Gustavo Realmente Un digno rival Este Hemos tenido Muchas circunstancias Donde nos hemos cruzado En el circuito Y realmente Hemos Creo que hemos Actuado con caballerosidad Y resuelto Las situaciones Esta fecha Los felicito Aprovecho para felicitarlos Que se la llevó También muy claramente Una carrera Un circuito Que a él Se le presta Le gusta Y bueno Las circunstancias Se dieron así De todas maneras Bueno Hubo un trabajo De estrategia En la carrera Aprovechando los puntos De ventaja Que vos tenías En el campeonato Seguramente El objetivo Era llegar Lo más arriba posible Para sumar los puntos Importantes Y quedarte con este título Así es Mariano Tal cual lo decís vos La estrategia era Tener un ritmo Un poquito más Tranquilo de carrera Para poder lograr El resultado Que como comenzó La nota diciendo Es de este campeonato Que tanto sacrificio Simbolizó Y sin duda Que aparte Agrupa pilotos De renombre Pilotos de mucha experiencia De muchos años De estar en los puestos De privilegio O sea que Sin ningún lugar a dudas Eso revaloriza Este título Que has logrado Y que seguramente Te debe poner muy contento Muy feliz Si realmente es un triunfo Que también se lo debo A toda la gente Que me apoyó A Pablo Desmendi Que todo el año Estuvo pendiente De la asistencia Del vehículo De la moto Este pendiente Inclusive en carrera Así que el apoyo De él fue incondicional El apoyo de mi familia Que bueno Ya todo el mundo Lo conoce La conoce Y el Cicel Que nos da contención ¿No es cierto? Gracias a esto Estamos acá Bien y así Con la palabra De los protagonistas Del campeonato Vamos al segundo Y último corte De nuestro programa Ya volvemos Trapote Racing Belgrano y Ruta 15 Villa Curabrochero Encontrá las novedades Del motocross Y del enduro A nivel local Nacional E internacional Somos el portal De motos Más visitado Del interior Del país www.mxcordoba.com.ar El portal Número uno Del motociclismo deportivo Motoparts 888 Teléfono 425-6404 Lubricantes Masa Lubricantes Para motos De competición Filtros Y aditivos Importados Service Todas las marcas Avenida Carafa 2754 Villa Cabrera Taller Vasones Servicios Chapa y pintura Cabina de secado Microboyos Progranizo Banco de enderezado De chasis Taller Vasones Servicios Avenida Carafa 2740 Villa Cabrera Maestro Vidal 559 Alto Albardi Teléfono 489-4252